La verdad que a nosotros nos llamó poderesamente la atención, justo inauguramos un día 15, que era el día de Rawson con feriado administrativo, y tuvimos un ingreso de aproximadamente 750 personas. Ese día lo relacionábamos que era un feriado y que la gente de la administración pública se había volcado masivamente a Punta de Tombos, pero en definitiva cuando se hizo el conteo al fin del día, en realidad provinciales solamente habían ingresado 20, así que ahí imaginamos que iba a ser una temporada muy fructífera. Muchísimos pingüinos, yo creo que ya está en su gran mayoría la cantidad de machos que frecuentan esta reserva, están llegando un grupo importante de hembra y sí pueden venir, ustedes ven paisajísticamente que está todo de color blanco y negro, que son los pingüiritos que nosotros tenemos acá. Gracias a Dios está siendo muy visitada estos días, llegábamos a escasos 7 u 8 días de inaugurados y la permanencia de turista es realmente masiva acá. ¿Los turistas de dónde vieron que venían? Generalmente de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, sonales bastante, pero no es la gran mayoría. Gracias a Dios.